Yutube Clan Yutube Clan YouUTube Clan Suscribanse a YouTube Clan, activan la campana de notificaciones, apoyen el proyecto Que la que hay mi gente del YouTube Clan Sean bienvenidos una vez más A esta sección informativa De este canal Que tenemos para hoy Farandulero Sabes que el moreno Vamos a tener que sacarlo Vamos a tener que sacar el moreno Porque lamentablemente el hombre no está en trabajar Lo que está en vacacionar Comenten aquí abajo si usted quiere que le demos para afuera el moreno Que lo vamos a botar Mi gente ustedes saben que El día de hoy ha salido a relucir Lo que es un video en las redes sociales Donde se viralizó Cherry Scon Tu sabes que es su personaje de loco Su personaje que es el que el tiene Loquera El salió de un vehículo en la comunidad de La Vega El se tiró a una fuente Que hay ahí en una rotonda Donde me da la bienvenida a la ciudad Se tiró ahí como si fuera una piscina Se tiró Ustedes van a ver el video a continuación Donde Cherry Hace esta locura que se fue viral en las redes sociales Lo cual le van a echar mano Ya el alcalde de esa ciudad de La Vega Hizo un llamado a Cherry Scon Que se entregue O que lo van a salir a buscar Buenas tardes Queremos hacer del público conocimiento En este momento Estamos instruyendo Al Coronel Tapia Del Ejército Nacional Director de Seguridad Del Ayuntamiento de La Vega A que conjuntamente Con nuestro cuerpo jurídico Proceda El sometimiento Y la búsqueda Del llamado artista Señor Cherry Quien ha irrumpido Nuestro espacio público De manera específica Violando Y entrándose A nuestra fuente De agua En la rotonda principal De nuestra ciudad Un artista Debe promover Los buenos ejemplos Para la juventud dominicana Y no mandar Una señal negativa Y de mala influencia A nuestra juventud Este caso Como en casos anteriores No quedará impune Y aplicaremos Todo el peso De nuestra ley municipal Y las leyes dominicanas Así que En los próximos días Estaremos Dando una respuesta Contundente Ah pues ¿Y qué fue lo que hizo? Mató uno Una falta de respeto Sí pero ¿Qué se entregue? Que la arma se le va a buscar No, no Realmente le dijeron Que lo va a ir a buscar Lo va a perseguir Pero ¿y eso? Y van tras él Así como dice el Napo Voy por ti Así el alcalde Va por el Cherry Escobie No Rochi No el alcalde Rochi No, no El alcalde De la vega De la comunidad La máxima de la vega Vean el video viral primero Mierda Cherry ¿Y qué fue? Cherry Ay 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 Como ustedes pudieron ver Ahí en el mar Cherry venía en su guagua Se salió del carro huyendo Fue Se tiró Eso fue Tenía calor Tenía calor Tú sabes que salieron Su amigo Su amigo del alma Lo que es Kiko el Crazy Salió también Dando la cara Diciendo Que él no apoya a esa vagabundería Y que él no va con eso Y que el deseo de él Es que Cherry Escobie pase diciembre Preso Que maldito amigo Presten atención a ese video mi gente Sobre el caso de Cherry Escobie ¿Qué le digo mi gente? ¿Qué le digo mi gente? Yo no voy con vagabundería Ni echar la tadería Y desde que yo vi ese video vi Una falta de respeto Cherry Conc no se mide Chisma Cherry Conc no se mide Cherry Conc vive haciendo Piletas de vainas Los que hizo Y más todos los días No te enfocas A lo que vive poniendo huevo Mi mayor deseo Que Cherry Conc pase 31 de diciembre Tras las rejas Por poner huevo Ese Pone huevo Eso es lo que hay Para Cherry Conc Así con los barrotes Así Te meto guardia Bueno mi gente Como ustedes pudieron ver Ahí ya Kiko dispuesto A llevarle la cena navideña A Cherry Escobie A Nachano Antes de ser artista Sabe que Cherry es loco Hay muchos videos por ahí De Cherry Que son muy comprometedores Que gracias a Dios Su video ya la gente lo olvidó Y yo no lo voy a mencionar Pero Cherry Siempre ha estado Envuelto Es lo que le quiere Estaba puesto para el sonido Si Anteriormente Cuando él salía con DJ Patio Hacía esto También se bajaba De la guagua Y se encueraba Y salía por ahí Corriendo Normal Cherry siempre ha sido así Pegadísimo Con Popeye Y haciendo su loquera En la calle Pero yo creo que Esta vez Es una exageración Loco Que daño hace Él tirándose en esa fuente A quien él hizo daño No Porque es lo que dice El alcalde Porque Cada quien lo ve Desde su punto de vista Pero como el alcalde Lo explicó Tiene toda la razón Por eso Tuviste que Kiko geladio Al alcalde Una vez Porque él Un artista Y una figura Y si tú Que eres un fanático Y sigue la carrera Del Cherry Y ve que él va Y se tira en una fuente ¿Qué tú vas a hacer? Ah pero espérate Mi ídolo se tiró Déjame yo también Hace un video Y tírame también ¿Me entiendes? Yo no digo que está Fenomenal lo que él hizo Ni nada Pero esto no son cosas Para que un alcalde De tenencia O Cherry Que se yo que ¿Cuántos problemas No tiene Esa ciudad Yo te apuesto a ti Si hubiese otro Que te había tirado No pasa nada Pero como el Cherry Hay que entenderlo Y como él dice Es una figura pública A él no se le acepta Realmente Si pero nada más Que pide disculpas Mira pide una disculpa Pública normal Ya Dije que cálcel Que vaina Es una ridiculez Yo creo que hay que Darle un castigo Porque al alfa Lo pusieron a barrer La bandera El alfa Al alfa no lo hizo Pero se malinterpretó Y se entendió Que él ofendió A los padres de la patria Aparte de eso Lo hizo en un lugar Sacro Un lugar De la patria Dijo una mala palabra Una palabra descompuesta En un lugar Donde Es un monumento A la bandera Es otra cosa Cherry en ningún momento Habló de padre de la patria No dijo ninguna mala palabra Simplemente se dio un chapuzón Se dio un chapuzón ahí ¿No entiendes? Pero Creo que es tan exagerado El alcalde lo vio mal Y hay que ver Que va a pasar realmente Porque Cherry en ningún momento Si pidió disculpas El publicó un video El publicó un video ahí Donde él dice lo siguiente Mi gente de la vega Si en realidad me conocieran No me hicieran ese daño Nunca pensé Que yo al tirarme En esa fuente Tan hermosa de la vega Me pondría En esta situación El alcalde de la vega Dele una oportunidad A este pobre loco No se quería Sin cantar En el carnaval De la vega Mire alcalde Hasta Kiko el crazy Me tiene bloqueado No le maten la alegría A este loco No le maten la alegría A este loco sano Que es de ustedes Les pido mi sincera disculpa Solo quiero ser feliz Como dice Bad Pony Por favor Alcalde de la vega No me metas preso Por favor Ay cucho ¿Cómo que te dice? La gente La gente ve a uno riéndose Pero en realidad Es que ríe loco Es que es loco Es como lo dice Ahí Alcalde Oye Ahí es una cura Es una cura Es loco Oíste Es una cura Hay que darle un chance Al loco Real Yo realmente creo Que eso es Pedir una disculpa Pública Normal Allá Mimo El mismo carnaval Allá Donde lo va a cantar En la patronal En la carnaval Normal Que vaya ya Tranquilo Y que cante Y que pida su disculpa A mi gente Discúlpeme No pensaba Que esto iba a ser Tan grande Etcétera Etcétera Normal Y ya eso fue Mi gente La información de hoy Para que ustedes estén Al tanto De todo lo que estaba pasando Con este tema Suscríbase al canal Active la campanita Y Nada Síganme en Instagram Estaremos saludando A la persona Que nos siga en Instagram Síganme en Instagram Youtube Ya ustedes saben Sin más que decir Me despido Nos despedimos Y será Hasta otra ocasión Vamos allá Mierda Cherry ¿Qué fue? Cherry ¡Ay! 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 ¡Este tipo está loco! Sobre el caso De Cherry Scon ¿Qué le digo mi gente? ¿Qué le digo mi gente? Yo no voy a comer Camandería Me hecha en la canería Y desde que yo En el video vi una falta De respeto Cherry Scon no se mide Chisma Cherry Scon no se mide Cherry Scon vive haciendo Piletas de vainas Los que hizo Y más todos los días No te enfocas A lo que vive Poniendo huevo Mi mayor deseo Es que Cherry Scon pase 31 de diciembre Tras las rejas Por poner huevo Por poner huevo Ese Pone huevo Eso es lo que hay Para Cherry Scon Así Con los barrotes Así Mix ascürs Pone huevo Música